En el que te conocí, tú fuiste lo mejor que me pudo ocurrir Ok, buenas noches, somos la 636, Music Rap Este... Sobre eso Dos, dos, dos Ok, este... Ok Gracias por la invitación a mi compadrito Jimmy TV Claro que sí, este... Compartan el video, suscríbanse a su canal en YouTube Jimmy TV Oficial Claro que sí, también para saludar a... A Sonido Carichango por habernos invitado Sí señor, por ahí anda Que no nos quiso sacar la chela, que porque dice que nos íbamos a empedar antes Bueno, yao No creo, no nos gusta Este... Vamos a cantar tres rolitas nada más Vamos a comenzar con tres rolitas Las tres canciones que vamos a cantar Son de nuestra autoría, son escritas por nosotros La 636 El EINAT Y su servidor El Civo Sí señor Ya, 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 ya Esta canción se la pueden dedicar Alguna morrita por ahí que los haya dejado Y todavía la quieran Igualmente A suerte les dejas Al muchacho Con el Civo Ya, 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 ya Ven quédate aquí Quédate aquí Y sé feliz con tú a mí Mientras rozo tu pelo Y cuido tu sueño, contempla el cielo Anhelo que sea terreno Pero llega el sol y de ti el adiós no espero Olvídate a amar Solo quiero que te quedes otro rato aquí conmigo Porque sabes que contigo solo se me quita el frío Eres tu mi alivio, te lo pido, te lo imploro Si no estás conmigo simplemente lloro y con te coro Las horas que pasaste a mi lado Y decoro el cuarto con sueños olvidados que dejamos que ya pasaron Y serán bellos recuerdos en mi mente Porque estoy seguro tu ni siquiera lo sientes y presientes Que esto fue solo un adiós pero en verdad que esto a mi si me dolió Pero que hacerle a esta relación no me queda de otra Que escribir otra canción y recordar los momentos pasados Y recordar cada momento vivido a tu lado Y dar gracias al cielo por todo lo que ha llegado Por todo lo que he tenido y todo lo que se ha marchado Ven quédate aquí y sé feliz junto a mí Mientras rozo tu pelo y cuido tu sueño Contempla el cielo Anhelo que sea eterno Pero llega el sol y de ti el adiós no espero volverte a amar Dice Quiero que te quedes prometo no fallarte Quédate conmigo tengo ganas de amarte Para acompañar tus días más felices Para poder sanar todas tus cicatrices En tus noches más frías te puedo dar calor En tus noches más oscuras te quiero dar amor Por favor eres lo que necesito Mi cariño y mi tiempo solo a ti te dedico Cantarte canciones las que seas necesaria Contar las estrellas, pelear en las batallas Ser tu paparazzi a donde quiera que vayas Pelear en las contigo cuando estemos de mala Ser quien te despierte cuando nos desvelemos Luchar por el futuro ese que nos queremos Dejar todo, empezar desde cero No te fallaré y lucharé como un guerrero Y ser feliz conmigo Es la 636 Y cuido tus ojos Contempla el cielo Anhelo que sea eterno Pero llega el sol y de ti el adiós no espero volverte a amar Ya Es la 636 Para Jimmy TV Ya, ya Un saludo para todos los que están viendo esta transmisión Y para todos los que están aquí Ya Ya Ok, ok Ya, ya, ya Vámonos con otra Vámonos con otra rolita, sí señor Para saludar a Jimmy TV Sonido Carichango Tantos momentos que fui feliz a mi lado Y nunca pensé escribir esta canción Ya Ya Tantos momentos que se me va a apenar Yo Oye, oye Yo El meter dijo Dicen Yo, yo, yo Tú serás No lo vas a Pero yo quiero que tu vida y la mía también Yo quiero que tu vida y la mía también Yo no sé por el cual me he descansado Tú no te atreveras con tu vida y la mía también Yo no quiero que tu vida y la mía también Yo no sé por el cual me he descansado Solo eres tú por el cual me he descansado El reloj no se detiene, no sé qué diablo tiene, un cafecito me mantiene Y ahora que es lo que quiere, tú no haces la que prefiere Y una niña me quiere, sé que te aguantará y dice que por mí se muere Entonces pide a tus papás que ya no vuelves, que este güey te hará feliz Que te piden con los mueres, que volveremos, igual y no sabemos Con la bendición de Dios te juro si los vemos Se cumplirán tus sueños, tus deseos, tus dignidades Abriré muchos caminos para que tú y los acabes Que tus laberintos Dios siempre los resuelva Esa mujer hijeña por la cual ahora no duerma Mírame distinto cuando ya quieras tenerme Escucha mis canciones cuando quieras conocerme Saldremos de pobreza y rico no quiero volverme Me vas a querer cuando no quieras quererme Quiereme, para que pueda yo confiar en lo malo y en lo bueno Todo te va a resultar, por las calles el respeto nadie nos puede parar Por las curvas de tu cuerpo donde yo quiero acabar Tú te atraviesas en mi vida lo bastante Yo quiero que tu vida y la mía cambien Tú que me conoces y sabes de mi pasado Solo eres tú por el cual no he descansado Tú te atraviesas en mi vida lo bastante Yo quiero que tu vida y la mía cambien Tú que me conoces y sabes de mi pasado Sabes que eres tú por el cual no he descansado Para qué cuidarme si tú me cuidas bien Te caché que estás atenta cuando otras a mí me ven Que no puedo voltearte, dan celos chamaquita Te pones bien triste y este loco te lo quita Explica tus problemas conmigo puedes contar Me invitaron a un evento, vente vamos a cantar Te llevaré conmigo a donde tú quieras llegar Estaremos sin dinero y felices vamos a andar Cuéntame, de aquí hasta donde me quieres Si supieras que te algozo cuando muestras tus placeres A centímetros de ti, como me maltratas Tal vez será me gusta la forma en que tú me tratas Quiente te contenta que no habrá quien te moleste Que si se pasan de lanza no dudes que lo reviente Déjame decirte que ya alguien te proteja Vive como si nada, te quiero mi vieja Tú te atraviesas en mi vida lo bastante Yo quiero que tu vida y la mía cambien Tú que me conoces y sabes de mi pasado Sabes que eres tú por el cual no he descansado Tú te atraviesas en mi vida lo bastante Yo quiero que tu vida y la mía cambien Tú que me conoces y sabes de mi pasado Sabes que eres tú por el cual no he descansado Yo, LT La 636 carnal Yo, yo Yo, yo, yo Claro que sí Ahí está para Jimmy TV Para mi compadrito de sonido carichango Estudios carichango, sí señor Yo, yo, yo La 636 carnal Yo, yo Escucha Dice que no le digan Que no le cuenten Que ella me olvidó Que no le digan Que no le cuenten Que ella me olvidó Si ella sabe que yo fui El que a ella la dejó Que no le digan Que no le cuenten Que ella se acabó Si ella sabe Que si quiero Me vuelve a pedir perdón Que no le digan Que no le cuenten Que ella me olvidó Si ella sabe que yo fui El que a ella la dejó Que no le digan Que no le cuenten Que ella se acabó Si ella sabe Que si quiero Me vuelve a pedir perdón Que no le digan Que no le cuenten Que ella me olvidó Si ella sabe que yo fui El que a ella la dejó Que no le digan Que no le cuenten Que ella se acabó Si ella sabe Que si quiero Me vuelve a pedir perdón Por favor mamacita Usted me necesita Niéguelo Si así lo quiere Se lastima Usted solita Usted siga Con más vatos Que yo me prendo Mi leño Después no venga Y diga Que no la toman En serio ¿Y en serio? Que usted se lo buscó Tanto amor Que yo le daba Pero nunca le gustó Otro güey Me la robó Y después se la dejó Ahora viene usted Llorando Porque él solo la usó La neta No quiero volver Estúpido Si tú no me quieres creer Ya brillo los ojos Y me di cuenta Que tú no eres La única mujer Deja de joder Deja de llamar Que la neta No te voy a contestar No va a regresar Por más que me implore No vuelvo a tu lado jamás Que no le digan Que no le cuenten Que ella me olvidó Si ella sabe Que yo fui El que a ella la dejó Que no le digan Que no le cuenten Que ella se acabó Si ella sabe Que si quiero Me vuelve a pedir perdón Que no le digan Que no le cuenten Que ella me olvidó Si ella sabe Que yo fui El que a ella la dejó Que no le digan Que no le cuenten Que ella se acabó Si ella sabe Que si quiero Me vuelve a pedir perdón Porque nada en este mundo Se paga sin monedas Es fácil que me cuenten Pero no que te lo crea Ya síganle pa' allá Porque aquí no va a volver Ya busco otro camino Yo ya tengo a quien querer Hay todas esas mentiras Que siempre me contabas Que si querías un beso Yo siempre te me acercabas Oye Ya todo es diferente Y ahora siempre te entiendes La neta que mejor Me quedo con los siguientes Que mi forma de ser Fue lo que a ti te gustó Que querías andar contigo Y nomás no se le dio Como yo no te hice caso Tú celos me querías dar Si vieras que con otra me pongo a disfrutar El tiempo que me diste Lo ocupaba pa' jugar No se sienta afortunada Nunca te sube apreciar Yo tengo mil cosas que quiero lograr Tú ni con mil tragos me vas a olvidar Y hasta tu trabajo no quieres dejar Otro más pero poco pa' todo lugar Que no le diga que no le cuente Que ella me olvidó Si ella sabe que yo fui El que a ella la dejó Que no le diga Que no le cuente Que ella se acabó Si ella sabe que si quiero Me vuelve a pedir perdón Que no le diga Que no le cuente Que ella me olvidó Si ella sabe que yo fui El que a ella la dejó Que no le diga Que no le cuente Que ella se acabó Si ella sabe que si quiero Me vuelve a pedir perdón Yo no soy igual que usted, mami no vas a poder olvidarme porque yo si te quise y te quise bien Mira niña como te voy a explicar, que no te voy a rogar, ya no te voy a buscar Porque tú decidiste ponerle el punto final a esta relación, te lo digo en la canción